El Cairo El Cairo, arqueólogos en Egipto han descubierto un taller de cerámicas que data de hace más de 4.000 años en el sur del país, cerca del río Nilo. El Cairo, dijeron las autoridades el jueves, leer más, atacan tiburones a dos niños cuando se bañaban en NYC foto, Ministerio de Antigüedades leer más, video. Aguila Real ataca a Niña al confundir la compresa en un comunicado, el Ministerio de Antigüedades dijo que se trata de la alfarería más vieja del imperio antiguo, perteneciente a la Cuarta Dinastía, que data del 2613 a 2494 a.n. Nuestra era. Mostafa Al-Washiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades dijo que el descubrimiento es inusual, y arroja más información sobre el desarrollo de la alfarería y la vida cotidiana de los egipcios durante esa época. En esta nota, Cerámicas Arqueólogos Egipto Alfarería Imperio Río Nilo.